Este texto lo escribí, estaba yo en una relación con una chava que escribe, ella es novelista y cuentista, y cuando terminamos hizo una serie de cuentos donde el personaje se llamaba Edén, y tenía una serie de muertes horrorosas, cuento tras cuento tras cuento, a mí me pareció un poco violento que lo sacara, la verdad, dije, ¿qué pasó ahí? Habíamos quedado de amigos. Entonces, en un acto José Alfredisco le escribí esto. A mí me mataron hace poco en un cuento. En el cuento morí hace cinco años, pero hasta hoy lo cuentan, por eso digo que morí hace poco. De igual manera puedo decir que yo te dejaré de amar pasado mañana, o el día después de pasado mañana. Lo que no voy a hacer es pechar este texto. Dejaré abierta la posibilidad de que lo leas a diario y te imagines que se va acercando el día. Que sientas que algo se rompe con cada lectura, que te enojes conmigo, que llores, que me maldigas, que pierdas la noción del tiempo, que ayer se convierte en hoy y hoy en pasado mañana. Que cuando alguien te pregunte por a mí, solo atines a contestar que nos quisimos hace poco.